¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de lo que se trata el día de hoy, como pueden ver todavía sigo sin internet, la verdad estoy ocupadísimo en el aspecto de todas las cosas que estoy haciendo habitualmente Pues no me he dado el tiempo, aparte de que la compañía que me gusta les digo que me vengan a poner internet, pero lamentablemente como casi no tienen clientes acá Creo que no lo vienen a poner, así que pues todavía tienen que insistir muchas veces y la verdad que pues es algo que no tengo ahorita por lo mientras tiempo para hacerlo Pero bueno, mediante vamos haciendo todo esto, pues yo me voy a dedicar aquí a juntar materialitos que para esto tengo dos mochilas Estas dos mochilas automáticamente va metiendo lo que serían, todo lo que serían los minerales Automáticamente a lo que sería esto, bueno creo que no es automática, pero el chiste es de que los mete, ¿no? Ya cuando ya está rejuntando, no, si, automáticamente los va metiendo y la verdad que me sirve bastante, de hecho pues esto apenas lo aprendí De los ratitos que he tenido tiempo de jugar, pues me gusta bastante porque como que, no sé, se me hace más chido, ¿no? Pero bueno, vamos al grano, vamos a lo que me interesa y a lo que les quiero comentar a ustedes que es muy importante Para las cosas que tengo planeadas hacer para este año 2017 Yo sé, yo sé la verdad y a veces siento un poquito de sentimiento Porque los he dejado abandonados, la verdad a veces estoy platicando con ustedes Los que me siguen en Twitter, este, estoy platicando con alguno de ustedes Este, hago algún directo por Twitter, que eso lo hago pues por medio de los datos del mismo teléfono Y que bueno, la verdad que me siento muy contento porque los puedo volver a ver por ahí Estamos platicando, estamos cotorriendo Pero bueno, es algo breve o la conexión pues no es de la mejor Y todo eso pues en cierta forma o en cierto punto Pues da sentimiento, ¿no? Da sentimiento porque no es lo que antes hacíamos No lo podemos hacer como estar jugando y todo eso, ¿no? Así que bueno, el chiste de lo que yo quiero platicarles el día de hoy Es este, ¿no? Que tengo muchos proyectos, tengo muchos proyectos, eso sí se los puedo decir Tengo muchos proyectos para este año 2017 No estoy, o sea, no quiero dejar el canal De hecho no lo voy a dejar, o sea, me voy a poner en un plan estricto para mí Para lo que hago o mi trabajo para poder en este caso sobresalir Y que me dé la libertad de poder estar con ustedes aquí apoyándolos ¿Vale? Por el tiempo, pues no, este, tengo tiempo, la verdad, siendo sincero Si tengo tiempo para, para, para empezar a hacerles videos Para hacer directos y estar activo en el canal Lo único que me sucede es que quiero, quiero volver O sea, quiero empezar desde este año Y quiero volver con todo porque quiero lograr algo De lo que yo me sienta orgulloso en un futuro De lo cual yo pueda decir, ¿sabes qué? Este, me lo propuse Y lo logré Y la verdad que eso es lo que quiero para mí Es lo que quiero hacer en este canal Muchos se ponen, este, metas Y objetivos Y la verdad que los logran Yo no quiero ponerme una meta Aunque me gustaría llegar mínimo O sea, mínimo a lo que serían los 50 mil suscriptores Me gustaría llegar Me gustaría decir que, que lo he logrado Pero personas que sean activas en el canal Personas que en este caso, este Con las que yo esté conviviendo Y crear un público, ¿no? Crear un público que es lo que más me interesaría El cual yo subía mis, este Cuando suba mis videos Tenga mínimo unas mil reproducciones por video Y que yo diga, no manches O sea, mil personas están viendo mi, mi, mi contenido ¿No? O sea Ese, ese es mi, mi objetivo Ese es mi objetivo Mi propósito más importante para este, este nuevo año Y bueno, yo quería desde hace tiempo Este, subirles un video Quería platicárselos a ustedes Ya que lo estuve avisando Que iba a subir un video Donde iba a ponerme a platicar De los propósitos que tenía para este año Y que me gustaría que ustedes también participaran Y fueran en este caso Testigos de lo que quiero hacer Y me apoyaran más que nada Así mismo para decirles Pues que no se olviden de mí No, simplemente Este, pues he tenido Demonios He tenido un momento Ahorita pues, este Un poco difícil La situación, este De que me cambié de casa Y todo eso El tiempo Era un poco más difícil Para mí Pues estar Viniendome para Para este lugar Y volver a conectar Todo Volver a tener Lo mismo Que antes tenía Y bueno El chiste es Que no se pudo ¿No? O no se ha podido Todavía establecer No me he podido establecer En como quisiera yo Para poder estar a gusto Grabando los gameplays Haciendo directos Y así mismo Pues, este Dividir un poquito De lo que serían Mis responsabilidades Que, este Pues tengo que hacer ¿No? Vaya Y que me interesaría Bastante pues Tenerlas ya completadas Y que no me No me No me No me No me cause O sea Que estar aquí en YouTube ¿Vale? Que el estar yo aquí en YouTube No sea Un problema Para mí En mi familia O en mi casa Un desnivel Que yo pierda el tiempo Algo que antes Pues, este Se me pasaba la mano Porque, pues, me Me motivaba de más ¿No? O sea, este Me quedaba más tiempo De lo que me tenía que quedar Y a veces Por estar así Este Le huevoneo un poquito O no iba a trabajar O en algún aspecto Este Parecido Pero que, pues, la verdad No quiero No quiero No quiero que suceda No quiero que ese sea el caso Conmigo otra vez Y que me gustaría O sea Joder mía, Willy Y que me gustaría La verdad Pues, este Salir Salir adelante Este Lograr mis objetivos Compañero Y, pues, bueno Este Seguir Seguir adelante ¿No? Seguir Seguir Creciendo Seguir subiendo Contenido a este canal Que es una de las cosas Que me interesan muchísimo Este Y que lo quiero lograr La verdad O sea, lo quiero lograr Siendole sincero Quiero Quiero lograr Ese Ese Propósito Que tengo Para Para mí Para este 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 año Uy, uy, uy Ahí está Casi me muero Y bueno Quería contárselos La verdad Quería contárselos Quería Que ustedes Supieran Que tengo Muchas cosas Que hacer Estoy a punto De comprarme Lo que sería Un procesador Mejor Que el que tengo Este Pues tengo Tengo varios prospectos Tengo varios prospectos Ahorita Y Y lo quiero lograr O sea Quiero lograr En serio Lo que les digo Se los digo De corazón Quiero lograr Muchas cosas Quiero lograr Mis objetivos Quiero Hacer nuevas 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 cosas En el canal Que vengan Que vengan En serio Me estoy dando cuenta Este Quiero lograr Muchísimas cosas Mucho 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 Quiero lograr Quiero decir Que pude Alcanzar algo Que tal vez No es tan fácil Porque El hecho de venir A youtube Muchos pues dicen Que difícil Puede ser Subir un gameplay Pero Lo importante Es hallar Al público Que quiera ver Lo que tu subes Lo que tu realizas Que le guste Lo mismo que a ti Y eso es lo difícil En esta plataforma De youtube Eso es lo difícil Poder crear Un público Y tener un público Que ya esté siempre Este Para ti O que Que los acostumbres A un tipo De contenido Y que pues En este caso Te apoyen Y que vengan Y les guste Lo que subes Yo la verdad No me había puesto A pensarlo De esa manera O no No sabía Valorar Vaya No sabía Valorar Lo que tenía Aunque Este Pues muchas de las veces Les exigía O les pedía De alguna manera Este De cierto punto Lo reconozco Les exigía Este Que me Que me ayudaran Que creciéramos Y todo eso Pues lo habitual O sea Lo que uno Quiere hacer En este canal Pues quiere crecer Y se me olvidaba Lo más importante Que era disfrutar Lo que tenía ¿No? Porque Cuantos Y esto me pasa Ahora que Checo más Lo que sería La plataforma De facebook Cuantos ahí Este Yo antes Cuando estaba Pues mi canal Bien pequeñito Que estamos hablando Que tenía como 12 suscriptores Me acuerdo que me había metido Unos grupitos Donde Hacían de este Sub por sub Y publicabas Tus videos Típicos videos Típicos Grupitos Donde se Se tratan De echar la mano Que al final Nadie te echa la mano Y si te lo echan Pues es con una Con una condición ¿No? Pero bueno El chiste Es que Tratando Viendo eso Vale O sea Me daba cuenta Que había Hay tantos Pequeños youtubers Pero tantos O sea Tantos Así como se los digo Tantos Pequeños youtubers Que uno Se le olvida Que ya tiene 7000 suscriptores Que yo creo que es una Cifra bastante Pero bastante Grande O amplia O es una cifra Difícil de llegar Se le olvida Saber apreciar Lo que tienes ¿No? O sea Siempre estás buscando más Siempre estás buscando Este Exigiendo No te No te sientes contento Los suscriptores Pues Se Se Yo creo Yo sentía Que Que Se En cierta forma Se desilusionaban Porque venían al canal A recibir pues Este Alegría Un contenido Que les hiciera reír Que les Que les llamara la atención Que los Entretuviera Y que lo que Encontraban a cambio Pues Eran quejas ¿No? O de algún cierto punto Sí pues Quejas de lo que estaba pasando Y la verdad que no He decidido Que le voy a echar Todos los kilos Que haya Que tenga Le voy a echar Muchas muchas ganas Voy a A superar Eso Voy a superar Este Que En la plataforma De youtube Me moleste Por alguna situación Obviamente Soy persona Soy un humano Sé que Este Todos tenemos Estados Ahora sí que Cambios A veces estamos contentos A veces estamos Enojados Y que bueno La verdad Este Yo creo que ustedes También saben comprender Esas situaciones Pero En el aspecto De lo que sería El crecimiento De youtube Para este 2017 No me va a interesar Se los juro O sea No No pienso O sea No pienso Que esto me interese Tanto Hablando de que Si me va a gustar Que crezca el canal Si voy a buscar Que crezca el canal Pero no va a ser Mi mayor prioridad Si me estoy Consiguiendo Un buen procesador Si me estoy Consiguiendo Una mejor Este Tarjeta O No sé Vaya O sea El simple hecho Mejorar Este Mi Mi computadora No es Para poder Este De alguna manera Este Apantallar ¿No? O O Tratar de conseguir Más suscriptores Por ese aspecto No, no, no Lo que me interesa A mi Es que con eso Yo me pueda sentir Contento Que me pueda sentir Feliz De jugar Que me pueda distraer Que en vez de enojarme Porque mi computadora No da lo que yo quisiera Que diera Para poder divertirme Como los demás O como los youtubers Que pues conocemos Que tienen computadoras Tan buenas Que hacen directos Hasta haciendo juegos Bastantes pesados Que Este Sus cámaras Son unas cosas Chulas Y que No se tienen O sea Es algo Pues bueno ¿No? Vaya Pero que Pues uno No se puede Dar ese lujo Porque no tiene La capacidad Económica Que sea todo Lo contrario Que sea todo Lo contrario Que Este Tener Tener Lo Lo que Lo que necesito Quiero Quiero tener La verdad O sea Quiero tener Una buena computadora Pero No para Pues para sentirme Mejor ¿No? Simplemente Para poder Disfrutar De lo que Estoy haciendo Para Para no Enojarme Para no Enojarme ¿Vale? Cuando esté Haciendo un directo Y que se me esté Este Trabando O que no puedo Jugar bien Porque estoy Haciendo directo Y que cuando yo Quiero Que vean Como juego Este No pueda Porque cuando hago Directo Se traba Y se pone Más lento De ninguna manera O sea Quiero que Que las cosas Se hagan Y se vean De lo mejor ¿No? O sea Quiero que Que yo esté Jugando Que me divierte Y si estoy Transmitiendo en video Porque es lo que quiero Que ustedes jueguen Conmigo O en el aspecto Que no tengan Nada de problemas Que no me queje De nada Que disfrute El juego Que disfrute Estar con ustedes Jugando Que en vez de ser Este Pesado Sea algo Este Que procure Porque me divierte Y me sienta Este Al 100 Y todo eso ¿No? O sea Poder demostrar Lo que realmente Este Se Y que ustedes Se puedan divertir También a mi lado Y todo eso Y por eso Es que quiero Conseguirme Este Pues Lo que sería Ese Ese procesador Nuevo Que quiero comprar Y también Lo que sería La tarjeta madre Pues que es necesario Obviamente Para poderle poner Ese nuevo procesador Ya que mi tarjeta Pues está Un poco O puedo decirlo Bastante Antiguita Y que yo Pues ahora si Que he hecho Que de lo más Que se puede Lo más Y yo creo que Ha dado hasta más De lo que De lo que ya estaba Diseñada Mi computadora Pero bueno El chiste es que Quiero Tener Este La satisfacción De poder jugar Lo que me guste De poder hacer Lo que a mi me plazca Como esta serie Que me gusta tanto Que lastima Que este No tengo Pues una muy buena Computadora Pero me gustaría Sacarle Sacarle jugo A lo que tengo Como esta serie Como esta serie Que al tener Bastantes mods La verdad Ustedes han visto En los directos Que hacíamos antes Se me trababa Este Pues Llegaba a lugares O sea Si se dan cuenta Estoy viviendo cerca De O sea Lo que he caminado Es cerca de mi casa Y en cuevas Porque Si yo sé Que si le doy más Para explorar Un poquito más Lamentablemente Se me va Se me va a trabar Todo Y luego ya no voy a poder Seguir grabando Entonces Este Esas son cosas Vale Esas son las cosas Que yo quiero eliminar Quiero traer nuevos juegos Al canal Quiero Este Jugar un juego Que me gusta tanto No sé si lo conocen Y si no lo conocen Búsquenlo en aquí Este Youtube Les van a aparecer Bastante videos Se llama DayZ Ese es uno de los juegos Que más me han gustado Arma 3 Este Están O sea Es una cosa Chula A mi me encanta Se los digo En serio Se los digo A mi me encanta bastante Es uno de los juegos Que más me gustan No lo sé por qué Es que es un juego Que pues véanlo O sea Para que se los explico Véanlo ustedes Este Ustedes mismos O sea Así que chequen Ese juego Está bastante bueno Pero que lamentablemente Pues no cualquier computadora Lo puede soportar Así que Son una de las cosas Que más quiero hacer Para en este año Son una de las cosas Que más deseo Este Poder Ejercer en el canal Y que bueno Esto no lo voy a lograr Si no tengo Pues una buena computadora Así que voy a hacer Esa inversión chicos La verdad Voy a hacerlo Voy a buscar la manera En que lo pueda pagar Pues Por mes Así una pequeña cantidad Para que No se me haga Muy este Graboso Y si lo logro En serio Si lo logro Este Me van a tener ustedes Aquí muy muy activo En lo que sería el canal Y espero chicos Que ustedes estén Para ese momento Que vuelva Porque nos la vamos a pasar De lo mejor Y bueno chicos Ya para dar terminada Este video Yo me gustaría Contarles muchísimas cosas Pero pues lamentablemente Si hago un gameplay Demasiado largo No se va a poder No lo voy a poder lograr Así que bueno Voy a tener que Dejarlo por acá Y quiero mandarles saludos A los que ahorita Publique en Twitter Nomás que no me carga Demonios Pero bueno Al primero que quiero Mandarle saludos De los que se me cargó Aquí poquito Es que no se puede Los momentos No están cargados Dice por aquí Vale Al primero que le quiero Mandar un saludo Es al señor Scorpio Que de aquí Le dije por Twitter Que iba a grabar Al Dilan Dilan Recansado Dilan recansado Que está con su vida Y al GEO121 A Pitrol Vale Quiero mandarles Un saludito A estas tres personas Estos tres suscriptores Muchas gracias Por estar siempre Activos en Twitter Y estarme apoyando Pues ya saben Que los datos Me permiten Aunque sea Mandarles Pues un saludito Así que nada chicos Muchas gracias Por estar aquí En el video Por seguir en este canal Espero que sigamos creciendo Y nos vemos chicos Con nuevos gameplays Que yo sé Que cuando tenga Todo eso Les voy a traer Master Sword Pack Muchas cosas Pero en serio Tengo ganas De traerles Muchísimas cosas Que les van a encantar A ustedes Y yo sé Que los que sean Fieles al canal Se van a Pues a volver muy felices Y a disfrutar Todo el tiempo Que estemos juntos Así que nada chicos Un saludo Un besazo Para todos Los quiero bastante Los he extrañado Un montón Y nos vemos Hasta un siguiente Gameplay Un saludo para todos Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao